Que acaba de llegar Jaume, porque tenemos una reunión de jueces, y entonces he pensado hacer una sorpresa y hacerlo en control sorpresa. Entonces, bueno, él ahora viene porque tenemos una reunión de jueces de WNBF, pero le voy a decir a ver si tiene ganas de mear. ¿Vale? Porque este año no compite. Y así vamos a hacer el primer control sorpresa del año. ¿Qué haces por aquí? ¿A qué vienes? Yo era sospechada. ¿Vamos a mear o no? ¿Vas a ser el primer control, por sorpresa, de...? Pues no, ya no me puedo escapar, ¿no? Porque se supone... A ver, espera. Porque se supone... Se supone que este año no... Yo que vengo de trabajar a tope. Estaba apuntado a la competición. Estaba apuntado a la competición, Jaume. Y luego, de repente, se ha desapuntado. Y a mí esto me huele mal. Joder, me habrán controlado seguro, eh. Vale, venga, ven, súbate para arriba. Vamos a ver, esto... ¿Vienes con ganas de mear, eh? ¿Esto...? ¿Vienes con ganas de mear? Vale, pues entonces, mira. ¡Oh, dejo! Vamos a hacer esto. Lo siguiente. Primero, hay que rellenar el papeleo. Lo tengo aquí preparado. Vale, a ver si no me falla la conexión. ¿Por qué va mal la conexión? Vale, a ver. ¿JC? Vale, a ver, que voy a poner... He cambiado a mis datos en lugar que el Wi-Fi porque no está muy bien, no va muy bien la conexión. Lo primero que vamos a hacer es poner ahí sus datos personales. Lo grabo de lejos para que no se vean cosas personales. Me grabo yo mi careta si no grabamos sus datos personales, ¿vale? Luego hay que poner aquí la fecha de la recolección, es decir, de la muestra. ¿Qué es hoy? ¿Qué día estamos? 20 de octubre. 20 de octubre. Primer control por sorpresa. Jaume no compite este año, va a ser juez, pero aquí pasa el control antidoping hasta el juez. Luego aquí en el colector ponme a mí, pon Roberto Morosi. Vale, ahora aquí ponemos una firma. Aquí pon... La gente dice que lo pille. Que lo pille. Aquí ponemos el nombre completo en mayúsculas. Que no nos firme con cualquier cosa. Se ha parado, sí. Sí. Luego lo suyo sería reconocerle... Hay que reconocerlo con su documento de identidad. ¿Tienes documento de identidad? Sí. O sea, vamos a ver si me está poniendo un DNI falso o... Luego aquí ponemos otra vez tu DNI. Vale, luego aquí otra vez la firma. Apreta un poco todo porque luego esto va con triple copia, ¿vale? Una para nosotros, una para ti y una para el laboratorio. Aquí ponemos la fecha y la hora de la muestra. ¿Ahora te pongo ahora o espero mirar? Bueno, pon ahora, no pasa nada. ¿De 8 o 40 ahí? Sí, pon 18 o 50 que ahora bajamos y echamos la miradita. Luego hacemos... Collector... ¿Esto qué es? Collector name. Ah, vale, esto sería... O sea, es tú, tú, tú. Sí, otra vez. ¿Yo otra vez o tú? No, yo. Sí. Y tu número de teléfono. Bueno, esto es así de simple. Yo simplemente superviso que todo es correcto, que no saque una polla de goma, que no manipule la muestra y no toco nada en absoluto. Todo lo toca a él. Vamos a ver. Yo lo único que tengo que corroborar es que no me ha engañado con el DNI. Enséñame el DNI, desgraciado. Porque luego al laboratorio irán sus datos personales. Vale, entonces... Vale, no lo digas, lo miro yo. Vale, perfecto. Vale, perfecto. No me ha engañado con el DNI. Vale, entonces ahora coges un guante. Coges un guante. Vale, vamos a poner la cámara de frente y le vamos a mirar la churra. Vale, cogemos un guante. Coges el bote. El bote va precintado. Entonces tendrá que romper el precinto para abrirlo. Vale. Así se asegura de que yo no haya metido nada ahí dentro. Porque claro, igual le manipulo a propósito. Así me pagas... ¿Eh? La multa. ¿Sí ves? Este bote. Vale, abre. Perfecto. Vale. Entonces ahora ya sabes que no estaba abierto de antes. Ahora vamos a mirar. Venga, bajamos. ¿Cuál es algo? No hay ninguna cosa de... Ningún polvito ni nada, ¿no? Vale. Ahora, evidentemente, el operador, que soy yo, o sea, el controlador... El controlador tiene que estar viéndole la churra, ¿vale? Él se tiene que bajar los pantalones hasta la rodilla. Bueno, tampoco me voy a poner cachondo mirándole, pero... Pero a ver, la cosa es que... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí, aquí está. A ti te toca la semana que viene. Encima no va bien el agua, o sea que... Joder. Sí, de hecho esto huele a pis y todo. Porque estamos sin agua. Entonces, no te estoy grabando, me estoy grabando yo, ¿eh? Vale. Bájate los pantalones. Tenemos que mirar que esté ahí con su chorra. Que no tenga nada de plástico, ni preservativos, ni tonterías, ¿vale? Los pantalones hasta la rodilla. Y vamos a ver si le sale el pis. Esto igual, con los nervios luego no salen, ¿eh? No hay que meter mucha presión. Vale, hay que llenarlo... Bueno, tampoco... O sea, hasta lo más arriba posible. No hay prisa. Si no sale, si no sale, nos esperamos. Es que esto de mear con... Con presión... Esto relájate. Esto de mear en directo... Tiene su por qué, ¿eh? Mira, mira, llename el bote. Míramelo. Importante que yo esté mirando que él, pues, no manipula la muestra en ningún momento. Ni esté echando pis de otra muestra que tenga en otro sitio. Que tenga una polla de goma ni nada. Está en pelotas. Ya está. Vale. Bien, tío. Ahora, ahora. Es un caballo. Joder, tío. No le salía, ¿eh? Esto es un poco de presión aquí. ¿Qué? ¿Qué estás mirando aquí de 10 personas? ¿Vengo? No, no. Solo hay 53. ¿Por la hechurra pequeña? Solo hay 53. No te estamos enseñando la hechurra, ¿no? Estamos sacando la hechurra en directo porque ya es lo que nos faltaba. No me hagan mucha cosa. Vale. Entonces, ahora súper importante. Súper importante. Él tiene que sellar bien el bote para que no se escape el pis de camino al laboratorio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, espera, ¿eh? Lo que vamos a hacer es asegurarnos. Ahí está la muestra. Le vamos a pedir que lo cierre hasta que haga un clic, ¿vale? Que lo cierre bien. Vale, sin partirlo, ¿eh? Ahí, ha hecho un clic. A ver. ¿Cierra? ¿Está bien cerrado? ¿Sí? Vale, perfecto. Vamos arriba y vamos a ponerle a las etiquetas. Bien, ¿está cerrado bien? Sí. Vale. Es importante que nos aseguremos de que el bote está bien cerrado. Está bien cerrado. Entonces, ahora, por su seguridad, para que él también esté tranquilo de que su muestra no está manipulada, lo va a sellar por doble partida, ¿vale? Aquí tienes dos etiquetas. ¿Ves? Que hay que ponerlas como se muestra aquí en la foto. Mira, ¿eh? Vamos a enseñar. Pero voy así. Lo voy así. Para que me veáis. Vale, que se vean los datos personales. Entonces, tienes que primero quitar, retirar la etiqueta esta pequeñita. Entonces, esta etiqueta pequeñita la vamos a poner por encima. Cuidado. No lo jodas. Si no, tenemos que hacerlo de nuevo. Vale. O sea, te pones el encima y a los lados. Ahí y a los lados. Tíralo para los lados. Ah, sí. One and two. Ok. Se te ha hecho un erizo. Vale. Ok. Está cerrado. Vale. Y ahora ponemos la otra. Vamos a poner alrededor para que no haya forma de abrir la muestra. Sin romper el sello. Entonces, al laboratorio le tiene que llegar el bote bien precintado. O sea, que yo con la tontería había pasado cuatro controles. ¿Dónde? Ah, tú dices. Claro. Aquí controles a raudales, my friend. Ok. Entonces, espera. Vale. Para que se vea. Vale. Lo ponemos ahí. Entonces, tiene que tapar el otro, ¿vale? El otro precinto. Para que para abrirlo, haya que romperlo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Está claro. Vale. Entonces, tenemos... Tu tal, tu pascual. Perfecto. Ahora lo ponemos en... No, no. Aquí teníamos que poner esto. No, no hay nada. Sí. Ah, steroids. Vea, claro, lo pongo aquí. Steroids. Ah, sí, porque solo esteroides... Sí, exacto. Ponlo, sí, ponlo aquí. Ponlo aquí, en la flechita, para que se calque en lo de abajo. Y luego ahí. Sí, porque podemos... Porque en el laboratorio le podemos pedir que busque esteroides o también esteroides y diuréticos, ¿vale? Si vemos que hay una persona sospechosa, pues marcaríamos las dos cosas. Dice, este va de diuréticos hasta las cejas, ¿vale? Entonces, sí, otra cosa en específico, podemos decirle al laboratorio que nos busque, pues yo que sé, una trembolina, ¿vale? Trembolina Plus. Entonces, ahora tenemos la muestra aquí, la tenemos que poner en la bolsita, que también tiene otro sello. La bolsita esta, tiene otro sello. ¿No tengo que meter ningún papel adentro? No, el papel irá aparte, irá aparte con la muestra. La muestra entra ahí sola, retira el film que hay, el adhesivo, esa película adhesiva que hay. Vale, y lo cierras. Ahí. Perfecto. Ya está. Vale, fenomenal. Entonces, ahora tenemos la muestra bien sellada. Perfecto. Esto ahora sí que lo llevo yo. Esto nosotros lo vamos a enviar por FedEx al laboratorio de Estados Unidos. Ahora tenemos una copia para ti. Espera, perdón, que si no voy a sacar los datos personales. Una copia. Esta es la copia para el laboratorio. La primera hoja se retirará. Entonces, esto va a ir al laboratorio. La segunda copia es para ti. Si la segunda copia es para ti, la rosa. De hecho, yo aquí tengo mi copia rosa del año pasado. Y luego la amarilla. Esta es para nosotros, para la organización. Así que ya está. Esto es todo el procedimiento. Enhorabuena, señor Jaume de Joan. Ahora, en unos días, bueno, ahora esto irá a Estados Unidos. Lo enviaremos cuanto antes. Y, bueno, no suelen tardar mucho para responder. Igual a finales de la semana que viene o el otro, bueno, no sé, al FedEx se lo mando a urgente. Igual sabremos el resultado. Y el laboratorio nos devuelve el resultado con todas las hormonas que se han buscado. Y sí, y se ha dado positivo, ¿no? Según qué hormona. Y esto se nos da un... El resultado se lo damos al competidor. Y así también el competidor lo puede publicar en redes. Y hacerle ver a todo el mundo que, eh, esto, esto, esto es lo más legal del mundo. No hace falta, quiero decir, como habéis visto, en ningún momento yo he tocado nada. Por lo tanto, o sea, es una seguridad tanto para el competidor que no se manipule su muestra, como para nosotros que nosotros no hemos tocado nada. Súper importante esto. Y luego, eh, eso, eh, la legalidad nos importa un carajo. ¿Por qué? Porque si el laboratorio dice que hay hormonas, pues automáticamente, pues este competidor, pues va a estar expulsado de por vida. Y ya está. Y ya no competirá más con nosotros. Porque nosotros decidimos quién compite y quién no compite. Porque eso... Y eso es todo. Así que la semana que viene, la semana que viene, vamos a hacer cuarenta y cuantos, cuarenta y tres controles más. A todos los competidores. Evidentemente no los haremos en directo, si no, no sería imposible. Y luego ya se publicarán los resultados. Un abrazo a todos. Gracias por seguirnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!